Bien, este es el unboxing, un packing, de el Titans, Retron, Galvatron y Nucleo. Bueno, de principio lo que tenemos es una caja con, bueno, el arte de lo que es nuestro amigo Galvatron y en la parte posterior lo que se puede observar son las diversas modalidades en las que se puede transformar. En la serie original obviamente solamente se puede transformar en el cañón, en el icónico cañón que literalmente pulveriza a Starscream. Pero en esta versión también se puede transformar aparentemente en una especie de nave, una nave un poquito extraña. Y bueno, como plus adicional para esta serie tenemos un Headmaster que en este caso se llama Nucleón y se transforma en una especie de mini Megatron por la cabeza que puedo ver aquí. Bueno, también en la caja se puede ver, en esta línea de Titans Return, todos tienen Headmaster, es decir, se pueden intercambiar las cabezas con otras y bueno, acá se puede ver en la parte derecha, en esta cinta, cómo se pueden hacer las combinaciones. En el otro lado, bueno, igual como lo dije con Megatron y otros productos de Hasbro, no entiendo por qué viene el logo Autobot, si es un Decepticon, bueno, son cosas del Orinoco que tú no sabes ni yo tampoco. Bueno, en fin, vamos a hacer un packing respectivo, bueno, desde aquí se ve muy impresionante y vamos a ver qué hay al interior. Sin más, procedemos, nuestra navajita, a quitar los Scotch. De rigor, Scotch, otro Scotch, y acá no hay más. Sí, vamos a ver, a sacar nuestro amigo Galvatron. Bien, lo sacamos de su cajita, con mucho cuidado. Quiere salir, tiene frío, ya está, ahí está. Bien, ya no hay nada más en la caja. Bien, ahí está. Al interior tenemos esta, bueno, viene con sus indicaciones y con un arte, un arte muy interesante. Si pueden ver, está el dibujo de Galvatron, ¿no? Y bueno, aquí las indicaciones de cómo se puede proceder a transformarlo. Realmente el dibujo está bien impresionante. Musculoso, claro. Este, bueno, obviamente, como tiene dos modos, se puede ver todo el proceso de cómo se puede transformar en ambos modos, ¿no? Aquí en cañón, y me imagino que en la parte posterior, como transformarlo en la nave. Bien, tiene esto, ya lo vimos, unas cuantas notas, ¿no? Aquí en cañón, dice, algunas piezas podrían desprenderse si se aplica demasiado presión. Si esto ocurre, vuelvo a unirlas, requiere la supervisión de un adulto con niños más pequeños. Ah, ¿qué día soy adulto? Muy bien. Ah, listo, se va. Sacamos a nuestro amigo Galvatron. Bueno, acá en el interior tenemos arte de esta línea. Recuerdo que en la línea Combiners Wars, al interior de la caja, venía arte también conceptual de, o esquemas de lo que son los Combiners. Aquí en este caso viene esquemas de Fortress Maximus, ¿no? Esquema de, creo que es, creo que el de arriba es Astro Train, creo, me parece. Pero está muy interesante. Bien, vamos, sigamos. Muy bien. Ahora, a sacar a nuestro amigo. Bueno, desde aquí puedo decir que se ve muy impresionante. Bueno, también tenemos acá una tarjeta, un BIOS. A ver si la podemos sacar. Está bien adherida. Ya está, listo. Tenemos un BIOS con, bueno, este, el arte de Galvatron, ¿no? Y con la cabeza que se desprende, ¿no? Obviamente esto no pasa en la serie original, ¿no? Y atrás está, bueno, el BIOS del personaje, ¿no? Fuerza, ¿no? Velocidad, inteligencia, poder de armas, ¿no? Me imagino que en caso de que se quiera jugar alguna clase de juego de tarjetas, de cartas, o qué sé yo. Pero, bueno, ahí está. Está interesante. Está muy, muy, muy bien cuidado. Y la tarjeta se ve bastante sólida. Hasta podría decir de que es este. Vamos a sacarla para ver de qué material es. Si es de cartón o es de, si fuera de plástico, sería un golazo. A ver, no, es de cartón. Es un cartón opaco, duro, sí, pero es cartón. Pensé que era de plástico. Si hubiese sido de plástico, hubiese sido un gol de media cancha en realidad, ¿no? Vamos a guardarlo en su bolsita respectiva. Lo guardamos después. Ya está, lo dejamos por acá. Muy bien, ahora sí, vamos a lo que nos compete a nuestro amiguito. Vamos a sacarle las ligas que lo atan. Una. Dos. Y de cada tres ya tenemos alta. Tres. Sí, lo sé, debí de haber conseguido algo con más filo, pero es lo único que había a la mano. Y bueno, creo que con tres ya podemos sacar. No, ahí ven. Qué difícil que eres, Galvatron. Ya está, sacamos este más. Y acá de una vez. Sales o no sales, es hora de levantarte, estimado muchachón. Nada. En realidad está bien, bien amarrado, Galvatron. Parece que se ha querido escapar y está bien amarrado. Bien, ya está, listo. Saliste. Así, nada. ¿Cuántas ligas le ponen a esta cosa? Vayos. Ya está. Ahora sí. Se me acabó la paciencia. Ah, listo. Muy bien. Ahora sí. Sacamos a nuestro amiguín. Vamos a ponerlo acá. En realidad el plástico se nota bastante. Muy, muy, muy bien producido. Plástico. O sea, no quiere pararse. Cuestiones, bueno, es que ha estado echado tanto tiempo también que mantener el equilibrio. Ya está. Vamos a sacar su arma. En realidad, déjenme decirles que había visto otros video reviews y me hacía la idea de que era una mala figura, pero ahora que lo veo en persona, se ve muy bien. No sé por qué le echaron tanto barro. Bueno, sacamos el arma. Muy bien. Y aquí tienes tu cañonzote, mi estimado Galvatron. Muy bien. Es una figura muy, muy, muy buena. Desde aquí se los voy diciendo. Vamos a ponerle esto. Bueno, esta cosa rara de atrás nada más, pero... Se la ponemos para atrás. Aquí se la plegamos y ya está. Se ve bien. Bueno, tiene... Más ligas, por Dios. Por Dios, Galvatron. Se nota que ha sido muy... Sí puede ser eso un bandido, tú, ¿no? Me imagino que tantas ligas para que... Bueno, aquí tiene una liguita más. Vamos a sacarlo. Se la han colocado alrededor del cuello y ya se salió el Headmaster, ¿no? Bueno, sacamos... Ahora sacamos... Bueno, esta liga es un poco media complicada. Me imagino que debe estar alrededor de la articulación del cuello. A su articulación cervical. Rayo, qué difícil es sacar esta liga. Es una liga... Liga... Es la liga de asesinos. En realidad está muy difícil quitar esta liga. No sé si en todos vendrá así, pero en este caso... Uy, aquí está ya. Se le abrió el pecho. Se le abrió. Ahí está. Está como que recontra amarrada la liga. Vamos a ver. Uy. Sacamos... Con paciencia y buen humor. Podemos sacar la liguita. Aquí. Acá. Acuyan. Ahí está. Listo. Salió la condenada liga. O sea, la voy a utilizar para... Una cosa. Porque está bien fuertota. Muy bien. Y queda... Bueno, obviamente, este es para la transformación. Se guarda aquí la máscara, ¿no? Pero bueno, yo lo quiero. Con su Headmaster y su cabeza. En realidad, no sé por qué le hicieron el Headmaster. Bueno, sé que es una cuestión... Como que la novedad y toda la jarana, pero... Debieron de haberle dejado con su cabeza normal, ¿no? O sea... Es un personaje original. No sé si en los cómics habrá tenido Headmaster, pero... El personaje original de... De la serie de animación... Pues no tenía Headmaster, ¿no? O sea... ¿Era cómo le hago para colocarle la cabeza? Mmm. Bueno, ya que estamos... Vamos a ver su Nucleón, ¿ya? Vamos a ver el Nucleón. Que es un Megatroncito, miren. Este lo abrimos acá. Se le bajan las patitas. Se le gira la cabecita. Y ya está. Ahí está. Tenemos al Mini Megatroncito. Aquí le han llamado Nucleoncito. Bueno, pero como no queremos al Mini Megatroncito, si no queremos la cabeza de nuestro querido Galpatron, vamos a proceder a colocárselo de nuevo. Ahí está. Muy bien. Y lo malo, lo único malo, pues es que una vez que se la colocas, la máscara no queda firmemente... O sea, se nota algo raro, ¿no? O sea, si bien puedes girar la cabeza, es un poco más complicado, ¿no? De girarla con la máscara, ¿no? Porque todo el tiempo va a tener que estar con la mirada al frente, si lo quieres... Si lo quieres, digamos, ver de una forma más como era el Galpatron que conocemos. Bueno, a ver, ¿qué otras cosas más vemos en la figura? Articulación, articulación, muy buenas. Están duras. No como en la línea con Binners, que realmente estaban muy endebles. Pero, ajá. Y articulación de click. Una articulación de click. Está muy bien, para posibilidad, excelente. Como les digo, los colores están muy bien. Aquí está su cañonzote. Y vamos a ver dónde se lo colocamos. Ajá. El primer problema que encontramos en este queridísimo amigo Galpatron. Es que el puerto para colocar el cañón... Está en la parte anterior, debería estar acá, ¿no? Debería estar en el brazo. Pero por una cuestión de equilibrio, me imagino que no lo han colocado. Así que tenemos que colocarlo acá. Entonces, como lo colocamos acá, ya se ve. Y bueno, articulación de la rodilla. Muy buena articulación de la rodilla. Los pies geniales. De lado a lado. Para posibilidad muy bueno. Y de adelante a atrás, ¿no? O sea, es muy posable, ¿no? Inclusive, creo que sin el cañón se vería un poquito más. Pero no sería Galpatron, sin el cañón. Este... En realidad, les vuelvo a repetir. La parte de la cabeza no me convence. Me siento tentado a comprar otro Galpatron también de Hasbro que se transforme en un tanque. Sacar la cabeza a ese y colocársela a este. O sea, porque... La cabeza... O sea, no lo puedo ni girar para el costado, ¿no? O sea, trato de girar el costado y no se puede. Porque la máscara solamente gira hasta cierto punto, nada más. Entonces, siempre va a estar mirando de frente. Es un hombre con visión. Mira siempre al frente. Nunca al costado. Nada. Nada lo detiene. Ahí está. Bueno, a ver qué más. Las manos no son... Bueno, se articulan, se pliegan. Pero no, los dedos no son articulables individualmente. Y... Por la parte posterior, bueno. Se agradece que... La parte posterior de las piernas se ve muy firme. No es hueco como en algunos otros. Pero si lo ves, si le abres esto acá, se ve un huecote, ¿no? Pero se agradece que tenga esa tapita para que no se vean esos huecos. ¿Qué más? Nada más. La comparativa, por supuesto, correspondiente con su predecesor. O sea, con su versión antes de que fuera transformado por Unicron, ¿no? Es nuestro querido amigo Megatron, ¿no? Y me hubiese gustado que la talla hubiese sido más o menos similar, ¿no? Pero, miren, o sea... ¿Qué pasó, Unicron? Lo hiciste más chaparrín a nuestro amigo Megatron. ¿O es que te dejaste guiar por eso de que en un flasco pequeño las cosas vienen mejor? No lo sé. Pero, o sea, al costado de Megatron, que se ve súper imponente, nuestro amigo Galvatron se ve bastante nanín, ¿no? O sea, ponemos ahí lado a lado. Y es muy nanín. Inclusive adelante, que debería verse más grande, se ve más chico, ¿no? O sea, lo ponemos de perfil. Y bueno, este... Como que... Como que Megatron le dice, ¿no? Y el cañón es más grande que el tuyo. Y Galvatron le dice, pero el mío... Bueno, iba a decir algo, pero yo no. Bueno, entonces, este... Digamos de que hubiese sido un mayor acierto hacerlo a Galvatron de la misma escala que el Megatron de Combiner Wars. Hubiese sido súper genial, en realidad. Porque Megatron es el líder. Es el que impone, ¿no? Es el líder de los Decepticons. Y Galvatron le toma la aposta, ¿no? Entonces, este... ¿Cómo el líder va a ser un enano? Bueno, no sé. Pero bueno, ahí está. Megatron. Y Galvatron. No me quejo. Solamente tengo una pequeña observación. Y es la de la cabeza. Que, bueno, es... Debería de haber sido todo íntegro y no como un Headmaster. O en todo caso, si hubiese sido un Headmaster, no que sea con una máscara, sino todo íntegro. Toda la cabeza, en realidad. Pero fuera de eso, la figura está muy genial. Los detalles del rostro también son muy geniales, ¿no? Pero no me gusta que no se pueda girar, ¿no? Y que sea solamente una máscara. Por lo demás, me encanta la figura. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Siempre me encantaba Megatron. Y bueno, cuando se transformó en Galvatron, también me encantó. Y bueno. Eso es todo. Eso es lo que quería mostrarles. Como siempre les digo, mi pérdida es su ganancia. Y esto ha sido mi vida en bits. Si les gustó el video, denle like. Y bueno. Será hasta la próxima. Nos vemos. Hasta luego.